Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Los estados deberían elaborar una hoja de ruta para reducir la dependencia del comercio internacional de las monedas nacionales que tiendan a utilizarse para aplicar medidas coercitivas unilaterales o para sostener la hegemonía monetaria de un estado concreto sobre la economía mundial. Las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá o Reino Unido contra los regímenes dictatoriales del mundo implican presiones económicas, control de activos, congelamiento de bienes y hasta medidas de bloqueo comercial. Las dictaduras de Nicaragua y Rusia lo saben y han sufrido en carne propia esas medidas restrictivas que ha impuesto el mundo civilizado y democrático. Por eso, Daniel Ortega y Vladimir Putin intentan desesperadamente encabezar un frente común para reducir la dependencia del dólar o del euro, para esquivar las presiones y quedarse en un grupo de autócratas donde nadie se critique entre sí por aplastar derechos humanos o por perpetuarse fraudulentamente en el poder. Pero su plan, al menos por lo que dicen en el papel, no termina ahí. Su anhelo común es crear instituciones financieras que funcionen como una especie del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, pero claro, a su estilo y controlado por ellos, por los autócratas y por los países que están interesados en mover capitales y lealtades, sin importarles si un gobernante comete masacres, encarcela opositores, persigue a sacerdotes o destierra indiscriminadamente a sus ciudadanos. Se harán esfuerzos para crear instituciones financieras interestatales regionales o de otro tipo para fortalecer sus relaciones financieras bilaterales y multilaterales. Esa ilusión, firmada por Moscú y Managua en una declaración conjunta, quiere contrarrestar los bloqueos a préstamos o fiscalizaciones a gobiernos corruptos. También quisieran, en sus sueños, poder tener esas entidades para financiarse y endeudar a los países, pero que vuelvan a ver para otro lado cuando surjan las empresas corruptas creadas con dinero robado o como lavanderías del dinero mal habido. Y eliminar las prácticas y procesos desiguales que actualmente caracterizan a ciertas instituciones financieras y de desarrollo globales. Las sanciones contra Rusia han sido impuestas contra más de 1.700 funcionarios, incluidos el mismo Putin, mientras en Nicaragua, arriba de 60 operadores del sandinismo fueron golpeados con la misma medida, entre estos la vicedictadora Rosario Murillo. Los llamados opositores por pedir más sanciones contra Nicaragua y el gobierno de Nicaragua en legítima defensa sabe responder. Pero detrás de esas presiones o medidas coercitivas a como les llaman a las sanciones en Managua o Moscú, plantearse sustituir el dólar por una moneda que no dependa de Estados Unidos es volar alto. Rusia y Nicaragua quieren crear un esquema económico que funcione bajo sus reglas para beneficiarse sin rendirle cuentas a nadie. La evasión o ilusión de medidas coercitivas unilaterales por parte de particulares no se considerará motivo de extradición. Este acuerdo pareciera que es una declaración hecha para que les sirva cuando ni Putin ni Ortega estén ya en sus respectivos gobiernos, porque hablan de proteger a los sancionados de eventuales peticiones de extradición. Algo que estamos claros, estando las dos dictaduras mandando en sus países, no necesitan tenerlo por escrito. Se eliminará cualquier impedimento a dicho comercio, incluidos los impedimentos de transporte, transacciones financieras y transferencias de monedas o documentos de crédito. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Rusia y Nicaragua deliran con crear su propia moneda para evadir las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Todo indica que detrás de esa declaración, que pareciera jalada de los cabellos, se esconde una alternativa política y económica que solo podría funcionar si se vinculan Rusia, Irán y China y que de lograrse se constituiría en una enorme operación internacional de lavado de dinero y que, en el caso de Nicaragua, reventaría el sistema bancario nacional que depende en su totalidad de la estructura financiera occidental, es decir, controlada por Estados Unidos. Estados necesitan desarrollar e implementar proyectos mutuamente beneficiosos, tanto en formato bilateral como con la posible participación de terceros, para construir una cooperación práctica en los campos industrial y científico y tecnológico, así como para crear seguridad financiera, crediticia, infraestructuras de pagos, seguros y transporte logística, inmunes a influencias externas. Nicaragua y Rusia sueñan con implantar su propia moneda, una divisa que tendría la finalidad específica de aminorar la dependencia de estos países frente al dólar y tratar de disminuir el impacto de las sanciones. Esas que aseguran no les afectan, pero que sus acciones frente a esas medidas los delatan, los golpean y mucho. Las propiedades y activos estatales y privados, incluidas cuentas bancarias, bonos, bienes inmuebles, así como locales e instalaciones consulares y diplomáticas, estarán inmunes y no estarán sujetos a congelamiento, decomiso o cualquier otra forma de confiscación o restricción que surja de la implementación de medidas coercitivas unilaterales por parte de cualquier autoridad. Los regímenes de Vladimir Putin y Daniel Ortega, a través del canciller Serguéi Lavrov y de Laureano Ortega, firmaron este pasado lunes una declaratoria conjunta en la que amenazan con dejar de utilizar el dólar. Resaltan que quieren reducir la dependencia del comercio internacional de las monedas nacionales que tienden a utilizarse para aplicar medidas coercitivas unilaterales o para sostener la hegemonía monetaria de un estado concreto sobre la economía mundial. Pero lo cierto detrás de esa posibilidad es que las sanciones estarían mermando la capacidad de las dictaduras rusa y nicaragüense de movilizar dinero, por lo cual planean un nuevo mecanismo que podría derivar el lavado de dinero. Lo que está tratando de hacer Moscú con Managua, que también incluye a Terán, es como una especie de club de sancionados que permita crear un sistema financiero paralelo donde ellos puedan operar con impunidad. Para mí esto es la operación de lavado de dinero más grande de la historia, si lo logran hacer. Y tienen la asesoría de Irán, en este caso solo está Rusia y Nicaragua, pero definitivamente Irán está metido en eso, porque Irán tiene mucha experiencia que hacer con las sanciones. O sea, está sancionado desde los años 80 y tiene bastante experiencia en cómo evadirla, qué cosas puede establecer. A quien escuchábamos es el abogado, exdiputado y analista político Eliseo Núñez Morales. El exparlamentario considera que desligarse del dólar requeriría de un trabajo complejo. No parece tarea sencilla dejar de depender de la primera potencia del mundo. El economista Juan Sebastián Chamorro asume esos acuerdos como falsa promesa, que solo intenta promover el nacionalismo. Advierte que esa medida afectaría a los propios países que deseen eliminar el dólar, ya que es la divisa que más mueve el comercio y las inversiones en el mundo. Esos son esfuerzos que podríamos llamarlos como nacionalistas, que no tienen nada que ver con la teoría monetaria. Es decir, hay una tendencia a simplemente rechazar el dólar porque es el dólar norteamericano y está la cara de George Washington en el billete. La verdad es que las monedas internacionales, el dólar, el rublo mismo, el Córdoba, tienen su valor basado en qué tan atractivos son para los mercados y hacer las transacciones. Independientemente del país, por siglos el peso español fue la divisa a nivel mundial, por muchos siglos. Después fue desbancado por la libra esterlina con el imperio británico y por también siglos fue la divisa internacional hasta que a partir del siglo XX el dólar norteamericano viene siendo la divisa internacional por excelencia. Pero es la divisa internacional porque es aceptada por los mercados, es aceptada por los exportadores, los importadores. Hay países en partes del mundo como Panamá, El Salvador, Ecuador, Zimbabue, que adoptan la moneda norteamericana como la moneda de curso legal. En ese club intentarían involucrar a China, aliado de la nación euroasiática y centroamericana. Sin embargo, es altamente improbable que Pekín participe en esas aventuras. Rusia y Nicaragua quieren montar un sistema financiero alternativo que además generaría un fuerte golpe para el sistema bancario nacional. Todos los negocios de las dictaduras pasarían a ser manejadas a través de ese esquema que sueñan. Ellos creen poder contar con esto, para esto, poder contar con China, que se convertiría en el último banco donde irían a depositar la plata a través de una red que no pasaría por los sistemas que actualmente ocupan los bancos occidentales, que son los sistemas de corresponsalía, los sistemas SWIFT, que es un sistema de mensajería encriptada entre bancos. Entonces, al no ocupar esta red, ellos van a poder movilizar su dinero. El tema es preguntarse si los bancos locales en Nicaragua están dispuestos a participar de esta red o crean su propio banco y lo insertan dentro de este sistema, que es la otra probabilidad, como ya trataron de hacer con el Bancorp, pero el Bancorp lo querían insertar en el sistema occidental bancario. Y este banco no necesita corresponsalía con Estados Unidos, solo tiene corresponsalías con bancos en Moscú, en Irán y en China, y con el sistema ruso de transferencias, que es el alternativo al SWIFT que han estado usando. Ellos pudieran estar en un sistema bancario mucho más chiquito e ingresar ahí. Esto también termina siendo una amenaza para el sistema bancario nacional, digamos claro, porque en la medida que ellos se metan al negocio bancario, aunque no sea conectado con los Estados Unidos, en esa misma medida van a comenzar ellos a tomar parte de los negocios que actualmente tienen los bancos. Es decir, no van a tomar los privados porque necesitan hacer transferencias a Estados Unidos y otro montón de cosas, o a la región, pero sí, por ejemplo, van a ordenar a instituciones del Estado que depositen en ese banco. Van a ordenar que cierta cantidad de plata que se mueve alrededor de contrataciones de servicios, que se dan como los pagos de planilla y otras cosas se hagan a través de ese banco. Y hace lo que en soberanía debe hacer para evadir las agresiones, porque esos son, contra su pueblo y su integridad territorial. Putin y Ortega tampoco lograrían que muchos países se alineen con su delirio, su pena de convertirse, igual que las dictaduras que promueven ese esquema, en parias mundiales. El tema de adoptar una moneda no es así de sencillo, no es que simplemente imprimir los billetes y los tiras al mercado, es que tanto los mercados lo van a agarrar. Yo veo bien difícil esta idea de que países, que además no son para nada transparentes en el manejo de sus políticas monetarias, porque esto también se ha hablado en el contexto de los BRICS y China, India, Rusia y otros países han hablado de la creación de esta moneda alternativa para quitar el imperio del dólar norteamericano. Lo cierto es que con la poca transparencia de las políticas cambiarias, monetarias, fiscales de estos países, con la manipulación que, por ejemplo, China hace de su propia moneda, el yuan, para fomentar exportaciones y castigar importaciones, todos estos antecedentes hacen de que los mercados no vean, salvo ellos mismos, que además adoptar una sola moneda requiere de un enorme esfuerzo institucional de coordinación, como ocurre con el euro. Se crea un banco central europeo y las demás monedas desaparecen y se coordina una política monetaria continental, europea en este caso. Un sistema económico como el que propone Managua y Moscú en sus desvaríos no parece tener futuro, porque cualquier iniciativa de esa magnitud debería contar con reservas monetarias sólidas, y siendo que lo que proponen es una moneda nueva, no hay ningún soporte que garantice esa confianza en los mercados. Tampoco parece viable la creación de instituciones financieras interestatales regionales. La credibilidad, los fondos y las garantías no se logran de la noche a la mañana. Para hacer eso vos tenés que modificar también los mercados a donde estás accediendo, porque, ajá, ¿de qué te sirve terminar con tu dependencia del dólar si, como decís vos, todo lo que vendes lo vendes en dólar? ¿Te va a aceptar yuanes o rubros en el mercado centroamericano para comprar cosas que compra Nicaragua en el mercado de Centroamérica? ¿Cómo te va a ir con la tasa de cambio? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, estás incluso pensando en cómo pasar al patrón oro, que es un patrón basado en la cantidad de oro que tenés acumulada en las bóvedas del banco, es decir, tu moneda vale como tanto oro tengas acumulado. Y actualmente el sistema es fiduciario, que vale lo que vos podés pagar, es decir, el fiduciario significa que tenés confianza en que el riesgo soberano de cada país le permite pagarte de vuelta la plata que le has prestado o la plata que entra, que ellos la convierten en acuerdos a moneda nacional y que después sale en dólar. Entonces, todo esto tiene que ser modificado para poder modificar tu dependencia del dólar. Y decirlo es bien fácil, hacerlo es dificilísimo. Igualmente, sobre las instituciones internacionales financieras, mucho se ha hablado del Banco de los Países BRICS, que ha sido un banco que ha prestado muy limitada cantidad de recursos con resultados de sus proyectos bastante pobres y mediocres, porque están politizados. De tal manera de que esos esfuerzos de crear estas instancias alternativas solo van a llegar a esos proyectos faraónicos y fallidos que siempre tratan de hacer las cosas por motivaciones políticas. El FMI es una institución del Sistema de Naciones Unidas, cuenta con el beneplácito de todos los países del mundo y está diseñado para resolver imbalances macroeconómicos en cualquiera de los países miembros. Esa es la misión de ellos. Y a veces les toca hacer las cosas feas, como los ajustes estructurales que son provocados por irresponsabilidades de gobiernos populistas, de izquierda y derecha, es decir. La propuesta está llena de obstáculos, aún más para Nicaragua, que sobrevive de las remesas que llegan en primer lugar desde Estados Unidos y es el principal mercado de las exportaciones nacionales. Este es un progreso histórico, sacando nuestra economía de la crisis peor en 100 años. El régimen de Ortega recibió 366,8 millones de dólares en enero de este año en concepto de remesas familiares, un 15,7% más que en el mismo mes de 2023. De ese total, el 80,7% de los flujos provino de Estados Unidos, 296,1 millones de dólares, esos dólares de los cuales la dictadura planea desligarse. En segundos, ¿cómo funcionaría la oferta y demanda de la nueva moneda con la que ilusionan los dictadores de Rusia y Nicaragua? En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El modelo de economía soñado por esas naciones aliadas solo traería riesgos, desplazaría a la empresa privada o la sometería y convertiría a Nicaragua en un paraíso para el lavado de dinero proveniente de esas dictaduras, lo que a su vez terminaría por destruir a la banca privada del país. Los chinos son mucho menos arriesgados que Rusia, que Irán y que otros países. Pero, por lo menos, Rusia, Irán, poder tener a Siria, poder tener a varios países africanos, a Venezuela y a Cuba apuntados a esto. ¿Cuánto van a aportar para prestar? Entre si no sé, hasta ahora, el famoso banco del BRIC no ha sido una gran cosa y ahí están las economías emergentes. Pero este sistema financiero no es para prestar. Este sistema financiero es para movilizar su dinero entre todos estos. Y el gran riesgo que corre Nicaragua es que Nicaragua, de todos estos países, de Rusia, China, de Rusia, perdón, China no está ahí, de Rusia, Terán y Cuba, es el que tiene su sistema bancario más interconectado porque a los otros con las sanciones nos han venido mermando y los han dejado casi en cero. Nosotros tenemos un sistema financiero que todavía no está sancionado. Entonces, ellos pueden meter dinero a Nicaragua desde estos países en que en que sea en que dinero de las sanciones y todo y ocupar el sistema bancario nicaragüense para lavar dinero que proviene de operaciones petroleras que están sancionadas, de operaciones financieras que están sancionadas en Rusia, de operaciones de empresas que están sancionadas y como Nicaragua aún se mantiene dentro del sistema financiero occidental, entonces lo pueden ocupar de entrada al sistema financiero internacional. Esto es peligrosísimo porque pueden cargarse a la banca completa. En julio de 2023, el ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta afirmó que su administración valora adoptar el sistema de pagos MIR, un mecanismo financiero creado por Rusia para evadir las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y Europa. Sería el mecanismo para derrotar las agresiones financieras estadounidenses, advirtió el titular de esa cartera. Después de esa otra promesa novelesca, el ministro sandinista guarda silencio sobre su aplicabilidad, pero lo cierto es que el gran problema de la dictadura es la economía nicaragüense, que depende del que le compra, del que le vende y del que le envía las remesas o permite que las inversiones lleguen a este país. Es decir, todo depende del mismo imperio del que Ortega reniega para subirle la adrenalina a sus seguidores. Mientras los peleles y chingastes creen que hacer política es mentir, mentir todo el tiempo, el mundo ha dejado de creer esas infamias, esas calumnias, esas invenciones de mentes enfermas, como hemos dicho, cuando son demonios y aquí trataron de imponer un plan diabólico. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.